en el Senado de la República. Pasó hace apenas unos momentos en el Senado de la República. La senadora Citlaly Hernández de Morena resultó herida debido a la llamarada que provocó un libro bomba que le enviaron a su oficina como un regalo. Silvia de Llano, tú estás ahí. Cuéntame primero, ¿cómo se encuentra la senadora? Y después, ¿qué fue lo que pasó? Silvia, buenas noches. Hola, Silvia, ¿me escuchas? Buenas noches. A ver, vamos a recuperar a Silvia de Llano mientras vamos a ver las imágenes. Hay poca información respecto a esta situación. Nos dicen que la senadora está fuera de peligro, pero que sí sufrió algunas quemaduras. Nos dicen que tiene algunas quemaduras, pues probablemente no de consideración en el rostro, en las manos. Después de que recibió este artefacto explosivo en forma de un supuesto libro de regalo, alcanzó a comarle el rostro levemente, aunque no de forma grave, pues pudo aventarlo. Silvia, ¿me escuchas? Sí, aquí te escucho, Gloria. Susana, te comentaba precisamente que me encuentro en el área de servicios médicos aquí en el Senado. Aquí es donde se trajo a la senadora Cisleli Hernández después de esta explosión, se sufrió después de este libro que abrió, según nos informó personal que trabaja con ella. También algunos colaboradores que se encuentran a los alrededores nos informaron que sí que fue un estruendo bastante, pues como debe ser ruidoso precisamente, y bueno, ellos nos comentaban que fueron desalojados de toda el área del piso 3 donde se encuentra la oficina de la senadora. También se nos ha informado que tuvo leves quemaduras, que no ha provocado precisamente su traslado hacia algún hospital. Sin embargo, pues aquí se encuentra todo acordonado, incluso el personal pues nos quiere sacar porque dicen que ya se fue la senadora. Sin embargo, pues contrario a lo que uno ve cotidianamente aquí en las oficinas del Senado, pues se encuentra esta área precisamente cerrada. El acordonamiento es con unos botes de basura y bueno, el personal está a la espera nada más de que salga la legisladora para pues ya trasladarla a su vivienda, a su cena. Bueno, pues, qué situación esta, porque bueno, hemos estado en el en el Senado donde mis compañías reporteras Silvia están frecuentemente y hay un filtro de seguridad de Silvia, en teoría, ¿no? Uno llega, hay un arco detector de metales, te quitan la bolsa, revisan lo que traes, si es un paquete lo abren. Esto, pues tendrán que dar una explicación de cómo llegó hasta la oficina de la senadora, Silvia. Sí, así es, eso es, incluso yo le he comentado a alguna de las colaboradoras que si si logró ver que quién le había enviado este paquete, ella me informó que ella se encontraba precisamente en ese momento, pues cerraron, no lo podía abrir, se resultó extraño porque no podía abrir este este libro que venía en el paquete, sin embargo, mira, Susana, aquí viene el coordinador Monreal, si quieres, me acerco para ver si nos puede. Por favor. Senador, buenas noches, se le saluda a Susana de Milenio, ¿cómo está? Bueno, ya se metió a Susana, pero bueno, se metió precisamente a esta área de servicio, llegó con su esposa, y bueno, te comentaba que la colaboradora de la senadora nos pudo comentar que ella estaba en ese momento en donde estaba abriendo este paquete, sin embargo, bueno, no lo podía abrir, ellos cerraron la puerta, y fue en ese momento cuando la senadora, pues, gritó, porque se dio esta explosión, la colaboradora, pues, no tuvo lesiones, aunque estaba a un costado de ella, y bueno, de inmediato fue trasladada aquí al servicio médico que se encuentra dos pisos abajo de la oficina de la senadora, aquí en la cámara alta. Pues es un ataque, un atentado, vamos a ver qué dice el senador ahora que salga, Silvia Arellano, estamos viendo, esta es la imagen, justamente, si la podemos poner en toda la pantalla, esta es la imagen, Silvia, la estamos viendo, te lo cuento, y a quienes nos están viendo, pues, sí, es una caja, es decir, no, no es ni siquiera un libro, es una caja que simula ser un libro, y cuando levantas la solapa, pues, está ahí un artefacto que hizo, que hizo una explosión, vemos ahí, pues, que sí hay tierra en el teclado de la computadora, en el mouse, en la grapadora, en algunos de los, en los plumones que tenía ahí en el escritorio, o sea, no fue un asunto que tengamos que descalificar ni juzgar como menor, pero para nada, Silvia. No, Azucena, y bueno, lo que tú también comentabas de la seguridad, pues, es importante destacar que, pues, sí hay varios centros de seguridad por los accesos, tanto por el acceso de reformas, como por el acceso de la calle de Madrid, hay arcos detectores, no se puede ingresar si no es con una credencial o con una identificación incluso digital, y bueno, Azucena, pues, esta es parte, pues, de la seguridad, hay muchos filtros, se revisa además, no solo la seguridad al ingreso de de esta cámara alta, sino también dentro de las oficinas de los decilitadores, ellos reciban, pues, sabemos, varios partidos de regalos, ¿no? Incluso, sin embargo, pues, sí, es una cuestión, es de seguridad que se tendrá que trabajar, también se puede informar que ya hay elementos de la fiscalía general realizando los paritajes que en en esta zona de la oficina de la legisladora y afuera hay una camioneta de la policía que no está generalmente en esta zona, solo hay una ampliancia que hoy tampoco se encuentra en este lugar, sin embargo, está esta camioneta de la policía con dos elementos caninos que suponemos son de explosivos, precisamente en materia de explosivos. Bueno, vamos a dar tiempo, tú te encuentras ahí, Silvia, vamos a dar tiempo a ver si sale la senadora, en qué condiciones, si quieren declarar algo, Martí Batres dice que no van a declarar, Ricardo Monreal dice que tampoco, al menos por el momento, entonces, bueno, vamos a dar tiempo y si hay algo que reportar, volvemos contigo antes de que acabe el noticiario, Silvia. Claro que sí, Atosana, estamos aquí pendientes. Te lo agradezco mucho, gracias, gracias y buenas noches. Pues así las cosas hoy en el Senado.